sean bienvenidos a esta ceremonia de reconocimiento y gratitud a quien por más de cinco décadas de manera ininterrumpida ha prestado sus servicios en el cuidado de la salud de los cabeños y en especial manera de los sanluquenses nos referimos al doctor José Manuel Castro Castro reconocemos a quien siempre se arraigó a nuestro pueblo nos queda claro que en sus inicios no fue nada sencillo pero su compromiso lo llevó a ir estableciendo en este cabo san lucas mejores condiciones en los servicios de salud pública es un gesto de gratitud de reconocimiento a quienes le apostaron a esta tierra trabajaron por ella y fueron haciendo juntos la historia del crecimiento y desarrollo de lo que es hoy nuestra próspera ciudad ni trabajo sin gustos ni penas inmerecidas porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino largas fueron mis noches de penas más no me prometiste que todas fueran buenas a cambio tuve otras santamente serenas amé fui amado el sol cubrió mi faz vida nada nada te debo vida estamos en paz